Gracias, señora presidenta. Señor presidente, han sido publicados en los últimos días datos que apuntan una vez más a la precariedad y la temporalidad laboral que sufre nuestra comunidad autónoma. ¿Qué valoración realiza la Junta de Castilla y León de unos datos que coinciden, además, con las principales preocupaciones de los castellanos y leoneses? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, coincido con su señoría en que la principal preocupación de los castellanos y los leoneses es la de la creación de empleo. Y le puedo asegurar que sigue siendo, dos años después, nuestra principal prioridad en la legislatura. Pues bien, me habla de datos publicados y yo le hablo de datos publicados hoy. Y esos datos confirman que estamos en un contexto de creación de empleo. Hablamos, como ya he indicado en este pleno, de casi 16.500 parados menos que hace un año, que son casi 77.000 parados menos que en septiembre de 2013, que fue el momento o el septiembre de mayor número de parados registrados. Esto supone, en Román Paladino, una recuperación del 60% del empleo perdido durante la crisis. Y datos también, los de la última EPA conocida, la del segundo trimestre de este año, que señalan que en Castilla y León tres de cada cuatro asalariados tienen un contrato de trabajo indefinido, que nuestra tasa de temporalidad es 1,4 puntos inferior a la media nacional y que el 84,4 de los ocupados lo son con jornada completa. Junto a estos datos que mueven, sin duda alguna, la convicción de que estamos recorriendo un buen camino y de que hay que perseverar en él, yo no puedo tampoco olvidar a esos 156.936 personas que, según el dato que hoy mismo hemos conocido, siguen engrosando las listas de desempleo en la comunidad. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor presidente, como usted ya sabe, la precariedad laboral sigue siendo un problema endémico aquí en nuestra comunidad autónoma, sobre todo en los últimos años. Una dificultad que además ha azotado nuestra comunidad a Castilla y León durante todo el periodo de crisis y como en la actualidad también siguen las mismas condiciones, aunque usted acaba de decir que ya no tenemos crisis y además no han tenido una respuesta efectiva por parte de su gobierno. Mire, le recuerdo, señor presidente, los datos de esta mañana, más de 1.120 contratos y empleos menos en nuestra comunidad y por ello creemos que es necesario incluso, yo diría más, serían urgentes promover medidas que impulsen y asimismo faciliten la contratación, pero sobre todo la contratación de calidad, la contratación indefinida. Mire, el 91% de las contrataciones que se hicieron en el año pasado fueron contratos indefinidos. Más de 9 de cada 10 contratos que se firmaron en el año pasado fueron de forma eventual. De las 500.000 contrataciones que hicieron en el año pasado, ni tan siquiera 50.000 fueron contratos indefinidos. Y en lo que llevamos de 2017, en estos últimos 8 meses, estos datos no han mejorado absolutamente nada, incluso yo diría que han empeorado. Más de 9 de cada 10 contratos que se firman hoy en esta comunidad son contratos temporales, 30.000 de los 325.000 que se han firmado durante este año. Pero lo digo más, con estas cifras, que ya son malas de por sí, no es lo peor que nos puede pasar. Mire, de cada 4 personas que firman un contrato temporal hoy aquí en Castilla y León, tres no llegan ni siquiera a ser contratadas por un mes. Las estadísticas no nos mienten. Ustedes tienen unos datos y yo tengo otros. Los mismos nos revelan que son nefastos estos datos de calidad de las contrataciones de los trabajadores en los últimos años aquí en Castilla y León. Y además no me vale, señor Herrera, hablar de que yo interpreto los datos. Los datos que les estoy trayendo son los últimos datos que han sacado el Servicio Público de Empleo del Estado. Y ya hemos hablado en esta tribuna de los malos datos objetivos sobre exportaciones, malos datos objetivos sobre autónomos. Y hoy estamos hablando de malos datos objetivos de precariedad laboral. Y esta precariedad y esta temporalidad lleva a que los castellanos y leoneses vivan con una inseguridad y una incertidumbre su futuro. Asisten indignados a ver cómo después de haberse preparado concienzudamente sus proyectos de vida no pueden realizarse porque no disfrutan de un trabajo estable que además les aporte una situación económica estable. Y si quiere usted ahora me puede responder con esas excusas tuyas que seguramente habrá algún otro dato bueno o esgrimir que yo siempre le pregunto por los datos malos en esta comunidad. Pero estoy seguro de lo que no me hablará, señor presidente. Usted no me hablará de soluciones. De esas soluciones que le vamos a dar a los trabajadores de Castilla y León a las continuas entradas y salidas en el mercado laboral con contratos basura les hacen ser pobres incluso teniendo un empleo en la actualidad. Y ahora que hasta suministra en Madrid empieza a ver con buenos ojos las medidas laborales como por ejemplo el contrato estable que siempre hemos propuesto desde Ciudadanos aquí en Castilla y León menos excusas y más afrontar que los malos datos que les traigo aquí semana tras semana, señor Herrera, no los construyo yo sino los construyen sus políticas, mejor dicho, sus no políticas. Porque al final, señor presidente, siempre llegamos a la misma conclusión que la falta de oportunidades que usted y su gobierno ha generado aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León, provoca el éxodo de personas buscando mejores oportunidades de futuro fuera de nuestra tierra. Y así, señor Herrera, como le digo siempre, como le llevo viniendo, diciendo desde hace muchísimos plenos, es muy difícil convencer a nuestros jóvenes que inicien un proyecto de vida, un proyecto de futuro en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, yo no intento convencerle a estas alturas de casi nada, pero no me puede usted negar que hoy, precisamente, Castilla y León tiene 77.000 parados menos que lo que tenía hace cuatro años, en septiembre de 2013, que fue el septiembre donde hubo más parados registrados en nuestra comunidad. Usted no me puede negar que tres de cada cuatro asalariados tienen en Castilla y León un contrato de trabajo indefinido, exactamente el 74,6% de todos los ocupados asalariados, y que ese porcentaje es mejor que la media nacional. E incluso, un dato para que usted reflexione, es un porcentaje de contratos indefinidos, incluso mejor del que tenía Castilla y León en el momento de casi pleno empleo, en el año 2007, que era del 72,6%. ¿Y sabe por qué? Porque el desempleo, evidentemente, esta es una mentira estadística, se ha cebado de forma muy especial en los contratos temporales también existentes en nuestro mercado en aquel momento. Pero, mire, durante el año 2016, el número de asalariados con contratos por tiempo indefinido se incrementó en 17.500 personas y se transformaron en indefinidos aquí, en su tierra, en nuestra tierra. Estúdieselo y, si no, yo le facilito los datos. Se transformaron en indefinidos casi 26.400 contratos temporales. Nuestra tasa de temporalidad es alta, del 25,4%, pero se redujo por las explicaciones que le he dado a lo largo de la crisis y sigue siendo inferior en 2,2 puntos a la que teníamos antes de las crisis. Y no, no caiga usted en la trampa de decir se genera empleo, pero en realidad lo que se hace es repartir las horas de trabajo. No, porque, mire, el 84,4% de los ocupados lo son a jornada a tiempo completo. Y, en cuanto a iniciativas y a medidas, yo le quiero decir nuestro objetivo sigue siendo crear más empleo y empleo de más calidad. Y a eso va a servir la segunda estrategia integrada de empleo y los planes anuales que le guste o no le guste a su señoría acordamos y convenimos en el diálogo social. Y hay incentivos para los empleadores en contrataciones indefinidas, para la conversión de contratos temporales indefinidos, para colectivos prioritarios, para la contratación indefinida del primer trabajador por autónomo, para la mejora del empleo en el medio lugar. Está haciendo una labor espléndida con nuestra colaboración la Inspección de Trabajo. Piénsese que, gracias a la actuación de la Inspección de Trabajo, se transformaron en indefinidos 13.500 contratos en Castilla y León desde el año 2012. Y cabe citar también la oferta pública de empleo de la Junta de Castilla y León 2017, la más importante de los últimos años. Hablamos ya 3.012 plazas, que serán al menos 6.000 cuando podamos sumar sanidad. Pero a pesar de esto, que marca una buena, una positiva evolución, que veremos en los términos de EPA, en la próxima EPA del tercer trimestre, en qué tasa de paro siempre por debajo de la media nacional nos sitúa, yo quiero finalizar donde le situé. Y yo quiero finalizar acordándome de esos 156.936 personas que siguen aún en las listas de paro. Pero también con la esperanza a ellos y al conjunto de la comunidad, que eran 77.000 más hace tan solo cuatro años. Muchas gracias.